Lleva una vida bastante desordenada. Ahora no fumo, no bebo, pero no siempre fue así. Y entonces vivía el día, como tampoco tenía problemas del trabajo, o sea, porque iba a la agencia y a la semana ya estaba currando. Entonces, ¿sabes? Y me pilló la crisis, pues así. De repente llega el 2008 y iba a la agencia Adela, dame algo. No, que no tengo José, que no sale, que no hay, que está la cosa mal, que no sé qué. Y como no hice previsión de nada, pues de repente me encontré sin dinero para pagar aquí, pagar allá, no sé qué. Pues a la calle. Y bueno, y así, así que, no sé, no es fácil, no es difícil acabar en la calle, no creas. Un año en la calle se pasa bien. El problema es cuando ya empiezan a pasar los meses, ¿no? Y dices, ¿esto qué es? Esto ya va a ser para siempre, no voy a volver a la otra orilla. Pero al final yo lo simbolizaba así, un poco, como los márgenes de un río o de algo, así que, que es bastante infranqueable, como no tengas un medio, ¿no?, para ir al otro lado, ¿no? Dices, ya me voy a quedar aquí y luego, cuando ya llevo aquí cuatro o cinco años, ya no voy a querer volver a pasar al otro lado. Pero al final pasa esto. Al final cuando te quedas en un margen, ya no quieres saber nada del otro. O sea, ya estás acomodado a ese margen, en ese margen, en esa orilla, y ya pasar a la otra orilla como que no, ni te interesa ya, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!